¿Sabías que fue un español quien inventó el primer juego de ordenador de la historia? En el año 1912, el ingeniero cántabro Leonardo Torres Quevedo... ...creó el primer juego por ordenador de la historia... ...construyó el primer autómata auténtico... ...que jugaba al ajedrez sin necesidad de ser operado por un humano en su interior. Llamado el ajedrecista, empleaba electroimanes bajo el tablero vertical para mover las piezas. Utilizaba un brazo mecánico para realizar los movimientos y sensores eléctricos... ...para detectar los movimientos del oponente. Era capaz de jugar de manera automática, sin ayuda humana gracias a un alogaritmo simple... ...que evaluaba las posiciones para intentar llegar al mate en el menor número de movimientos posibles. Algunos lo consideran el primer juego computerizado de la historia. El automata de Torres se adelantó casi 90 años a su tiempo... ...en una época en la que el concepto de computadora ni siquiera se había vislumbrado todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!